¡Gracias por ver el video! Última broma, hacer que bucea en las instalaciones del Betis con un extintor, no te lo pierdas. Haz México carios y su respuesta más sincera sobre su noche negra en la final El ex portero de Liverpool da por zanjado el tema sobre su actuación en la final de la Champions, durante su presentación por el Besiktas. Haz México lío en Brasil con Rodrigo, la perla del Madrid, con Mevoli y José. La perla brasileña fichada por el Real Madrid apoyó los incidentes provocados por los luchas del Santos y atacó a la Conmebol, hijos de Haz México un cancelar 0-0-0-38 Configuración desactivado HDHQS Delo la anécdota y el pique, toca sillas, el hotel inundado, Roberto Carlos y los goles La anécdota y el pique, toca sillas, el hotel inundado, Roberto Carlos y los goles Haz México ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, qué mirar Próximamente Joaquín se supera cada día, hace que buisea Con un extintor Haz México 0-8 carios y su respuesta más sincera sobre su noche negra en la final Haz México 0-46 lío en Brasil con Rodrigo, la perla del Madrid, con Mevoli y José Haz México 0-6 Xavi Alonso ya está al mando de la infantil Así fue su primer día Haz México 1-18 el video de la hincha que le dijo pecho frío a Messi Haz México 0-23 te presentamos el cinturón de la Canelo GGG a detalle Haz México 1-59 Marco Fabián lesionado Así respondió en redes Haz México 0-25 Roncero titular indiscutible Paró dos penaltis a Lobo Carrasco Haz México 1-34 Xavi sigue haciendo de las suyas en Champions Asiática Haz México 0-35 Golazos Mariano Atentos a La genialidad contra el Saint-Etienne Haz México 1-38 La reacción de la prensa mancuniana Tras la salida de tono de Mogurinho Haz México 0-21 Brutal Cueluf Patada directamente a la cabeza de su rival Haz México 0-37 Recital de Lunin en su primer entrenamiento con el Leganeso Haz México 0-44 Locura total en el aeropuerto de Valencia con la llegada de Guedes Haz México 0-25 Hace tiempo que no se le veía así de caliente Mogurinho tras el 0-3 en cara con un periodista Haz México 0-23 Roncero feliz con su nuevo tridente La va está enchufada Haz México 3-42 La anécdota y el pique Eto' Casillas El hotel inundado Roberto Carlos y los goles Videoaz México El camerunés Samuel Eto' prometió conseguir un hogar al antiguo capitán de la selección de Camerún Norberto Buona Que se encontraba viviendo en la calle desde que enfermó y perdió a su familia en un accidente Informan medios locales Eto', de 37 años y considerado uno de los mejores jugadores de la historia de África Entregó 500.000 francos KFA, 891 dólares, 762 euros, a Ogona para cubrir sus necesidades alimentarias Hasta que puede encontrarle una nueva residencia donde pueda vivir en mejores condiciones Según los medios cameruneses, Ogona gastó todo su dinero antes de enfermar y de perder a su familia en un accidente Y se vio obligado a vivir en la calle después de que el gobierno le negase ayuda Su caso alcanzó popularidad y llegó a los oídos de Eto' después de aparecer en un documental en el que explicaba su historia Oona, de 67 años, jugaba como centrocampista y fue internacional con Camerún en las décadas de los 60 y los 70 El antiguo futbolista aseguró que no tenía ninguna relación personal con Eto' antes de que éste le visitara Y aseguró estar conmovido por el gesto del delantero, al que describió como un hombre con un gran corazón Eto', jugador con más títulos en la historia del continente, fue elegido futbolista africano del año en 2003, 2004, 2005 y 2010 Y disputó, entre 1997 y 2014, 118 encuentros con los leones indomables, en los que anotó 56 tantos En su carrera, que se extiende durante más de dos décadas, el punta defendió las camisetas de equipos españoles como el Real Madrid, el Leganés, el Mallorca o el Barcelona donde vivió su época dorada Así como la de otros combinados europeos como el Inter de Milano o el Chelsea Tras una etapa de tres años en Turquía, donde jugó con el Antal Diaspor y con Eijon Diaspor, Eto' firmó hace unos días con el Qatar y Qatar SC Más noticias en MSN los escándalos más sonados del deporte Galería de AS Más noticias en MSN los escándalos más sonados del deporte